qué tal mi gente cómo estamos sean bienvenidos un vídeo más parece su canal y nada solamente quiero recordarles que cada semana estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos en alguno de los vídeos del canal y sin más comenzamos mi segundo monster cósmico a nivel 140 pues bueno prácticamente tenemos aquí a vanos listo para subirlo ya al nivel 140 ahora sí vamos a romper las piernas de nuestros rivales subimos de nivel y prácticamente estamos en nivel 140 vale es el segundo monster cósmico que llevo a nivel 140 primero fue el ingor el segundo es vanos y el tercero primeramente diosito sea shelly vale pues nada vamos a abrir esos cobres de multijugador de grupo nivel 4 y de grupo nivel 5 vale abrimos de una de nivel 5 vale 200 200 200 ya que estamos fueron siempre tanto ya que estamos pues creo que ya puedo subirlo a nivel y bueno a subirlo a nivel 115 eliminamos el tope no pues bueno ahí estamos eliminando el tope a nuestro queridísimo y cago ya pronto a nivel 120 pero bueno vamos a buscar rival y vamos a darle y espero espero que me salga bien todo esto es porque pues es mi segundo monster cósmico a nivel 140 y bueno tenemos un equipo medianamente fuerte en frente y yo creo que eso está para ganar pero bueno vamos a darle creo creo que le voy a dar un turno extra a bueno sería arriesgarme mucho vamos a poner supervisor de edad bien aquí voy a poner bueno con vanos voy a poner cayendo como moscas matamos a willard no resucita porque no tiene ninguna reliquia entonces bien le damos un dono extra a vanos matamos a este compa pues prácticamente con shelly atacamos a siberiel y esto es gg nada mal primer combate ganado yo esperaba y bueno la verdad que no esperaban absolutamente nada pero bueno bien vamos a tratar de llegar a llegar a las 7 mil copas y pues ponernos ya en un nivel más alto no se supone que si llego a las 7 mil copas y estoy entre los primeros mil ya me quedo en legendario 1 pero como pueden ver el rival está ahí en las 7 mil y todavía no está entre los mil primeros entonces me haría falta un poco más de potencia menos en que estoy diciendo me falta un poco más de copas exactamente pues bueno prácticamente y vanos rompe las piernas de todo el mundo y bueno como va ese aturdimiento y este gg ya saben que prácticamente subía vanos a nivel 140 y a lingor al mismo nivel para aquí pues pueda yo empezar a pasarme más niveles del guantelet infinito espero que me vaya súper bien de verdad yo anhelo pasarme ese guantelet infinito por completo aquí nuestro rival como pueden ver tiene un equipo la verdad fuerte fíjense quizás no tenga mucho daño pero pues este jardín si nos va a reventar las piernas fíjense nos hizo bastante daño ahí con shelly quizás solamente tengan una runa de de fuerza tanto como jardín y como vanos pero pero sí que ya es un poco un poco complicado a ver en esta ocasión lo que quiero hacer realmente es poner garra de voltec o volteca a vanos y terminar prácticamente aniquilando lo es lo que realmente me gustaría supervisor de edad fallamos en estos dos es lo que me acaba de joder con todo se los atlata y vanos muere perfecto hardy recibe todo el daño que nos hizo creo que no muere no porque la clara rica se activa pero a ver cuánta vida tienes que no puedo ver cuánta vida tiene ahora si tiene y tenía bueno es que no nos van a saber mucho mucho de la vida que tenía pero pues terminamos rematándolo con nuestro queridísimo vanos le damos un turno extra a vanos y vanos ataca a shelly y prácticamente ya está muerta pues nada segundo combate ganado la verdad es que pensé que lugar a perder sinceramente pero bueno y nada mal me lleva la chingada porque me salió este cofre cuando tengo aquí este cofre estorbando menos pero bueno nada vamos a hacer un segundo combate no perdón creo que este es el tercer combate no es ni siquiera recuerdo cuantos combates llevo pues nada tenemos aquí una super una bueno 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 nada mal vamos a iniciar voy a poner supervisor de edad aunque aunque en solar fight pues no vamos a afectar absolutamente nada porque tiene inmunidad del control e igual forma de igual forma perdón y acertamos aquí bien el perfecto nada mal cayendo como moscas matamos a diega el prácticamente hardy está aniquilado resucita nuestro queridísimo diega el resucita en forma de bebé es lo que me gusta pero ni siquiera se ve fíjense no se ve ni siquiera qué pedo con diega el me gustaría ver cómo ataca en forma de bebé bien 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 ataca y ataca aunque se ve como un fantasma en nuestro fantasma y le damos un turno extra a vanos bien no hay ningún problema esto solamente la estrategia matamos de una a a diega el y de paso nos llevamos a vanos a vanos perdón a hardy pues nada bien me gusta muchísimo creo que voy a llegar a las 7000 copas ya quizás a lo mejor puede ser no lo sé tal vez entonces que está tratando de encargar no demores mucho por favor ya 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 quiero que ya quiero ver mi resultado espero que no me hayan atacado también porque sería un problema me lleva me lleva joder pues bueno casi estamos a 85 85 perdón estamos a 15 copas de estar en las y en las primeras 7000 pues bueno grax espero que este vídeo les haya gustado yo creo que hasta aquí lo voy a dejar o hacemos un último combate para ver si llegamos a las 7000 no es mucho mejor asegurar de una vez las 7000 y ya de poco a poco y viendo qué pedo para llegar obviamente a las a las 7000 y llegar a las 7000 y llegar a legendario 1 sería lo indicado le damos un turno extra a vanos perfecto vanos tienes esencia duriel que es lo que me preocupa voy a poner cayendo como moscas así prácticamente si cayendo como moscas de una matamos este compa resucita nos va a dar un poco igual lo que haga justamente ahora bien no hay ningún problema prácticamente me da igual si es que sherry es afectada o no por el simple hecho de que puede resucitar y gg puede resucitar por la esta esencia no si no fuera por la esencia ahí ya estaría un poco jodido tiene 60 duriel si pues matamos este compa de una perfecto le da un turno esta bombeta va a poner puñetazo cegador supervisor de edad aquí por favor bien perfecto pierden prácticamente los turnos o sus turnos ya les digo que no importa prácticamente en lo absoluto lo que pase con sherry pero 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 pues si la podemos cuidar la cuidamos y la cuidamos si señor eso esta super bien matamos a bombeta perfecto no hay ningún problema la verdad creo que ya va a morir prácticamente este compa de ling war creo que ya nada más le queda un turno si perfecto aquí nos da un poco igual lo que hagan prácticamente nos va y nos viene porque tenemos esencias duriel aquí creo que todavía no le hemos activado su esencia verdad entonces ahorita se activa resucita pero bueno ahora si me la lio ahora si me la lio un poco no hay ningún problema le damos un turno extra vanos por favor vanos no mueras aún perfecto uy se me olvidaba que no tenía perforación ahora me siento más a salvo nos va a llevar a chingada si eso es prácticamente seguro pero llega el turno de vanos y vanos prácticamente lo termina por matar aquí perfecto creo que va a morir vanos me lleva la chingada ni siquiera tenemos energía pues si ya murió vanos es lo que me acaba de llevar la chingada pero bueno terminamos por matar a ling war y por prácticamente esto es gg bueno cracks espero que este video les haya gustado si es así den like compártanle con sus amigos se los agradecería muchísimo pero bueno cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más good bye y nos vemos en el próximo video